el presidente Biden ya mandó a detener la construcción del muro fronterizo entonces cuál es la razón de ser de una organización como la tuya si ya frenaron la construcción en el día primero él hizo una acción ejecutiva para una pausa ahorita estamos todavía sigamos en una pausa los contratistas ellos no se han ido están ahí todavía con sus cheques esperando 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 para ese momento en donde pueden construir entonces nosotros lo que queremos es de ya permanentemente de terminar este proyecto de terminar y cancelar esos contractos más de ¿cómo se dice? más de un billón de dólares y les están pagando sin estar trabajando el gobierno les está pagando millones de dólares sin estar poniendo una sola barda en la frontera y lo que es importante Miguel también es todas las demandas que están en corte federal hay cienes y hay varias todavía en Laredo y ya de cancelar esas permanentemente lo que lo que es muy importante es que queremos modernizar modernizar y este la frontera en una manera en que merecemos por ejemplo si estamos hablando de los puentes nosotros aquí en la frontera si van a llegar migrantes y familias pidiendo asilio etcétera necesitamos una inversión en la infraestructura en nuestros puertos es como y se hizo Ellis Island en una manera que merecemos para manejar eso Tricia, Tricia ustedes han protestado contra la construcción del muro fronterizo sin embargo Laredo no es una ciudad santuario y yo no he visto ninguna protesta de parte de ustedes exigiendo que Laredo sea una ciudad que sea declarada ciudad santuario segundo ¿conoces el programa 287G? 287 287G es un programa que lleva años implementándose aquí en Laredo al igual que en otras ciudades del país que se llama comunidades seguras y eso le da la autoridad por ejemplo a la policía o al algo así en caso que detengan a una persona por cualquier tipo de infracción al tráfico cualquier tipo de incidente si esa persona es indocumentada la pueden llevar a ICE con los agentes del departamento de inmigración y control de aduanas pero ese programa lleva años implementándose aquí yo no he visto que ustedes hayan protestado absolutamente al respecto de ese programa pues espérate y ahí te va la otra la resolución presentada la semana pasada por el regidor del distrito 4 Alberto Torres para declarar a Laredo seguro la semana pasada tuviste la entrevista con la activista conservadora Cintia Vázquez ella dice que ella considera que fue un triunfo ellos por el hecho de que sí fue aprobada la resolución pero sin embargo fue aprobada con muchas enmiendas pues es interesante porque ellos estaban en contra de esa resolución nosotros no tenemos ningún problema con policía de Laredo ni con Border Patrol nosotros tenemos una relación muy buena tenemos que trabajar con ellos en cómo ellos manejan la vega y todas las plantas invasivas hay nosotros que trabajar con ellos esta coalición fue sumamente enfocado en el muro por la destrucción que se iba a hacer con ecológicamente culturalmente, históricamente y para el futuro y porque lo que se hizo, Miguel, lo que se hace, lo que se ha hecho lo que estamos en hacer el muro lo que hacen es suspender docenas y docenas de leyes que nosotros como ciudadanos americanos no tenemos acceso esto no ocurre en cualquier otra parte del país quizás en áreas donde vive gente indígena que hacen sus cosas contra ellos pero nosotros merecemos todos los derechos que cualquier otro ciudad y ciudadano de este país Richard, ya para finalizar tú eres directora ejecutiva como te presenté inicialmente antes de la entrevista directora ejecutiva del Centro de Estudios Internacionales Río Grande, organización no lucrativa que se formó en el año 1994 sin embargo, el río grande y el río bravo sigue estando entre los cinco ríos más contaminados del mundo ¿eso tú crees que va a tu récord? el hecho de que durante más de 27 años no hayan podido sacar al río grande el río bravo de esa nefasta lista de los más contaminados del mundo es muy buena pregunta y el río está en uno de los 10 ríos más en peligro y el primer razón es por falta de suficiente agua nosotros sí trabajamos mucho porque cuando nos fundamos en la frontera de México no había ninguna ciudad que tenía una planta de tratamiento entonces en los 1900 estaban descargando solamente en Nuevo Laredo estamos hablando, no ni de toda la frontera casi 25 millones de galones al día y nosotros luchamos mucho para con varias personas para que empezaron el proceso de construir el primer planta de tratamiento en toda la frontera de México se hizo en Nuevo Laredo seguramente pero el río sigue siendo uno de los más contaminados del mundo no es contaminado es más en riesgo y el río bravo es porque no hay suficiente agua no hay suficiente agua por cambios climáticos por cuestiones de 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 los de las de las de la página conserv energy future río grande es uno de los más contaminados del mundo según la otra página de internet aqua fundación o fundación aquae el río bravo ocupa el cuarto lugar entre los ríos más contaminados del mundo hay mucho trabajo que hacer y y para y aquí en Nuevo Laredo podemos hablar de aquí porque aquí es donde nosotros trabajamos y lo que conocemos si ha bajado el nivel de contaminación pero se requiere el apoyo de 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 varias agencias y nacional también Miguel y esto es muy importante y en construir un nudo y para destruir totalmente la vega y va a haber si y nosotros vamos a a luchar hasta el fin en terminar este proyecto horrible si tu tu un impacto a este río para dañarnos mucho más profundamente se nos va a agotar el tiempo pero quiero que los últimos 20 segundos me respondas esto tú eres directora ejecutiva de una organización no lucrativa 501c3 es el código del servicio de rentas internas pero ¿por qué estás involucrada en otra organización de perfil político como no border wall cuando tú no puedes realizar ese tipo de labor política siendo directora ejecutiva de una organización no lucrativa según lo establece el IRS Miguel buena pregunta y como periodista usted debe saber de que personas mire la coalición no está campañando por un algo en en una elección o por un candidato cierto ¿verdad? Segundamente entonces tú estás diciendo de que casi la mayoría de los de las iglesias que tienen ese mismo estatus que ellos directamente estaban diciendo a sus miembros votan por Trump o 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 han 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 sido pero ellos entonces uno puede decir pues el estatus de ellos porque porque los los pastores a los padres muchas veces ellos directamente piden que a sus miembros votan Patricia Cortés debería usted estar involucrada en ese tipo de actividades políticas siendo directora ejecutiva de una organización no lucrativa mire mire nosotros no nosotros no escuta no escogimos esta batalla pero esta batalla directamente impacta la misión al al la misión de nuestra organización que es defender proteger preservar nuestra única fuente de agua que va haciendo ese río el impacto de este muro y todo lo que quieren hacer con él lo destruiría para el futuro y de no tener un río sostenable para las generaciones que vienen nosotros no escogemos esta lucha pero esta lucha vino aquí y nosotros si vamos a paliar para proteger y defender este río y única fuente de agua que tenemos entonces nosotros nosotros no estamos diciendo en una campaña de política de una elección vote así vote así vote así nosotros no podemos hacer eso y no estamos haciendo eso pero pero si hay que tener que que ser advocates disculpe miguel no sé exactamente cómo se dice advocate no está bien es defensor bien ándale y en eso en eso sí vamos a seguir luchando hasta el fin tricia cortez directora ejecutiva de la organización del centro de estudios internacionales río grande y también integrante de la mesa directiva de la organización no vote a wall me dio mucho gusto conversar contigo igualmente miguel muchísimas gracias y espero volver a contar con tu presencia no te me pierdas no te me escondas claro que sí bueno un abrazo cuídate mucho